¿Qué es el Fiscal Supremo Pedro Chavarri? Además, aprobó la denuncia contra Chavarri por el delito de organización criminal, por sus presuntos vínculos con los cuellos blancos del puerto, y por los delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal. Subcomisión aprueba informe que recomienda destituir a Pedro Chavarri César y Nostroza presentó recurso de súplica contra su extradición en España. Con ello, la subcomisión dio su visto bueno por primera vez a una denuncia constitucional contra Pedro Chavarri, quien hasta ayer había salido bien librado de las acusaciones en su contra desde que se reveló el caso de los cuellos blancos. Pero la decisión no fue unánime. Los legisladores estuvieron divididos e incluso la congresista Nelly Cuadros, Fuerza Popular, votó distinto a su bancada, Ver Cuadro. El legislador Javier Velasquezquezquen, APRA, fue el único que votó en abstención en todos los casos, asegurando que el informe de Sepúd entraba en contradicciones y debía ser revaluado. Hay conclusiones abiertamente contradictorias. Vamos a hacer un triste papelón cuando este tema sea vea en el Poder Judicial, dijo. Pese a los cuestionamientos a las denuncias contra Pedro Chavarri, que también se formularon desde la bancada de Fuerza Popular, el informe fue aprobado y será derivado a la Comisión Permanente, que deberá someterlo nuevamente a debate y votación. Vínculo con los cuellos blancos, el informe de Sepúd se pronunció sobre cinco denuncias constitucionales contra Chavarri y el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Este último fue denunciado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia. La subcomisión también recomendó destituirlo e inhabilitarlo por diez años. El informe consigna que Chavarri habría mantenido una estrecha amistad con César Inostroza, quien según la Fiscalía fue el presunto cabecilla de los cuellos blancos del puerto. Esta organización operó en el sistema de justicia para favorecer el nombramiento de magistrados y otros trabajadores. El informe señala que los cuellos blancos habrían apoyado a Chavarri en su proceso de ratificación como fiscal supremo ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, CNM. Este apoyo se materializó con la adulteración de sus notas en las evaluaciones que rindió, señala el informe. Además, detalla que la citada organización criminal también lo habría apoyado en su elección como fiscal de la nación. En su defensa, Pedro Chavarri ha asegurado que no hay nada ilegal en sus vínculos con Inostroza ni nada que lo pueda vincular a una organización criminal. Pero el informe también sostiene que Chavarri habría omitido dolosamente denunciar a Inostroza y a los ex-miembros del CNM Guido Aguila, Orlando Velázquez, Iván Noguera y Julio Gutiérrez por el delito de organización criminal, pese a que la Procuraduría Pública Anticorrupción se lo solicitó. El documento, al que tuvo acceso este diario, resalta además que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial a cargo del caso Lava Jato, dispuesta por Chavarri en diciembre pasado, en medio de un proceso de colaboración eficaz con Odebrecht, es otro indicio para acusarlo de encubrimiento real. Sobre estas acusaciones, Chavarri ha asegurado que sus decisiones se ajustaron al marco normativo vigente y que, a través de este, obedeció a su deber de velar por el correcto funcionamiento del Ministerio Público. Tras la sesión, el informe quedó listo para ser enviado a la Comisión Permanente. 1. ¿Qué proceso seguirá el informe sobre Chavarri aprobado ayer? El reglamento del Congreso señala que la subcomisión debe enviar el informe a la Comisión Permanente. El presidente de esta última, Daniel Salaberry, tendrá que ordenar la distribución del informe a todos los miembros y convocar a una sesión, donde nuevamente el documento será sometido. 2. ¿Qué otras denuncias contra el fiscal están pendientes? Pedro Chavarri tiene otra denuncia. Ante el Congreso presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos por la vulneración de oficinas lacradas en el Ministerio Público. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó ayer dar prioridad a esta denuncia, con seis votos a favor y 4 abstenciones. 3. ¿Qué denuncias del informe de Sepud fueron archivadas? La subcomisión archivó las denuncias contra Pedro Chavarri por infracción a los artículos constitucionales 139, inciso 3, sobre la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, 146, inciso 2, sobre la inamovilidad en los cargos de los magistrados, y 159, inciso 2, sobre la independencia de los órganos jurisdiccionales. 4. ¿Cuál es la situación de Pedro Chavarri? Chavarri renunció al cargo de fiscal de la Nación en enero de este año, pero continúa como fiscal supremo. Esto le permite integrar la Junta de Fiscales Supremos, órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público. El Congreso o la Junta Nacional de Justicia, JNJ, pueden destituirlo. Los miembros de esta última, aún no son elegidos. Let's bloca de... Música 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 Música